Este domingo, 12 de noviembre, no te pierdas la segunda edición de... Expo Live Kids El evento de animación, videojuegos y series que estabas esperando Con invitados especiales para los más chiquitos Las locuras de Casi Mocho TV Casi Mocho TV presenta ¿Vas a subir o no al barco? No papá, tengo mucho miedo No debes tener miedo a nada, miren lo que es esto, es súper tranquilo Tenemos que... Vaya, tenemos que cazar esos pulpos, vamos Si no... Vaya, me caí de vuelta Me volvé barco Volvé Volvé, que te voy a hacer caer No, 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 encima me estoy ahogando Maldición la armadura esta de auxiliana que tengo Te lo dije papá, que era peligroso Nada es peligroso cuando estás con tu padre, hijo ¿Y ahora dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Volvé barco, vamos, vení conmigo pulpo Vení conmigo, vamos Hoy será la cena de nuestra casa Hoy es el cumpleaños de Masito, así que... Ven Masito, mira, mira lo que conseguí Te traje un corazón de pulpo Yo pensé que era el saco de la tinta No, no, es el corazón del pulpo Esto si te lo comes Vas a tener poderes de un pulpo ¿Verdas? ¿Me puedo convertir en un pulpo? Si hijo Ven, cómelo, cómelo, toma, toma Pero esto papá sabe horrible Ay, te está molestando tu papá Lo hice comerse tinta de pulpo Y en su cumpleaños lo dejá de molestar Bueno, que se yo, son chascarrillos, che Hoy es un día para estar feliz Porque es tu cumpleaños Hoy nada puede valir sal Oiga, ¿qué es eso? ¿Qué es esa explosión? Parece, parece, parece venir De nuestra casa ¡El abuelo! ¡Dejamos al abuelo en casa! ¡Oh no! Vamos familia, volvamos rápido Vamos a casa a ver qué pasó ¡Acompáñenme! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Estás bien abuelo? No, ¿qué le pasó al abuelo? ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Y la casa? ¿Qué le pasó a la casa? Hola, nietito Este, quería preparar una torta a masito Y bueno, creo que me olvidé el gas prendido Pero, pero papá Y ahora nuestra casa ¿Y dónde está el comedor? ¿Y las camas? ¿Y los cofres con mis diamantes? ¿Y mi oro? ¿Y mi obsidiana? ¡No! ¡No! Bueno, pero todo se puede conseguir de vuelta, ¿no, hijito? Lo importante es que tenemos salud Oh, y ahora ¿Quién podrá ayudarme? Yo, tarantantón Casimocho, el constructor ¡Wopa! ¡Wow! Casimocho construye Sí, sí, puedo Casimocho construye Sí, podemos Por más que sea difícil Casimocho te lo hace Mira qué lindo que me quedan Los shaders en el juego Hola, ¿qué tal? Soy Casimocho Y hoy me veo súper chul Y con un montón de sombras ¡Re bonito! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! Era hora, Casimocho Que actualices tu computadora Hola, chicos ¿Cómo andan hoy? Vino Maxi ¿Cómo andás, loquito? Muy bien, Casimocho ¿Cómo estás vos? ¡Chocho de la vida! ¿Y por qué me llamaron? ¿Qué pasó acá? Hay un crátero bastante bonito Este, Casimocho Es mi culpa Al parecer se me fue la mano con el gas Estaba haciendo una torta para mi nieto Y la casa Y eso, pum Y eso, oh, la casa Y eso, oh, la casa ¡Ja, ja, ja! Ah, vos sos de los míos ¿Te gustan las explosiones? No os preocupéis No os preocupéis Allá arriba hay alguien Que nos está mirando Hola, ¿cómo andas? Hola, Casimocho ¡Ay, qué bonita familia que tenés! Bueno Maxi No te preocupes No te preocupes Porque Casimocho Por cierto, se está haciendo de noche Casimocho Te va a construir una nueva casita En la aldea Piruleta Y vamos rápido Porque si no vienen los bichos Tuve era aprendiz En su sueño persiguió Porque a él lo hace feliz Si vos se divertís No hay límite en su imaginación Te traerá acción, fusión, canción Y mucho más Luchando contra todo Sin un peso en el bolsillo Fabricando un muñequito Prendiendo en la calle Con su familia acuesta Se levanta a la mañana A editar su video Así lo mira en el recreo Batallas épicas Youtuber fusionamos En un ring Los desafiamos Salga a luchar Y lo dejamos La suerte es el glock El que toca toque Se trata de disfrutar Lo recién empieza Casimocho Te ves Lo que quiero ver Aventuras verás Tú lo podrás creer Casimocho Te ves Lo que quiero ver Suscríbete y dale like Nadie nos puede parar Si cada besamos más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, ay! ¡Qué cansado! Que quede de construir Por favor ¡Opa! Urgentemente necesito Un mod para que haga Las casas, che Bueno, mi familia querida Mi familia de amarillo Y negro Están listos para ver Su casa hermosa Que les construyo Casimocho Sí, estamos listos Casimocho Pero, ¿dónde estamos? ¡Ah! Bienvenidos A la aldea Piruleta A Toropopi ¿La aldea Piruleta? Sí, esta es la aldea Para los desamparados Los que no tienen casita Nada Yo les construyo una casa Y se vienen a vivir Y son todos felices Oh, mira Y acá está Mario Bros Es mí, Mario Bros Es mí, el honguito El hijo de Mario Que no eres mi hijo Ya te lo dije Y entonces ¿Quién es mi padre? Así es En esta aldea Tendrán muchos vecinos Muy raros Como por ejemplo Por allá tienen a Phoenix Sheik Atrás a Pikachu Venga, vengan Acompáñenme Acompáñenme Por acá Por acá está la casa De la bruja Nocturna La de Crash Royal Ahí está la casa de Bendy Acá tenemos la casa de Cuphead Hola muchachos Siguen siendo dos Sí, es mi hermano gemelo Yo pensé que era tu hermano gemelo No, nosotros tenemos pantalón azul Ay, qué loquitos Qué loquitos Sígan, síganme Por allá tenemos la casa de Timba La casa de Goombal Acá está la casa de Goku De Dragon Ball Z Hola locos ¿Cómo andan? Y por acá, por acá Vengan, vengan Su casa queda por acá Miren, miren Acá estamos haciendo una fiesta Con todos los personajes de la aldea ¿Todo bien locos? ¿Todo bien? Prepárense ¿Están preparados? Sí, casi mocho Bueno, con ustedes Trompopim La casa de Masi Por acá, aplausos ¡Woohoo! ¡Miren lo que es! ¡Buenísimo! Ja, ja, ja Está súper chul Y súper guay Toda hecha De oxidiana Y de oro Y tenemos acá un trampolín Para saltar ¡Woohoo! 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 ¡Nunca me voy a cansar de esto! Bueno, sí, me cansé Por acá tienen una parrilla Para cocinar los mejores asados Ay, qué bonito Cómo me gustan estos shaders ¿Y están listos para ver su casita? ¿Sí, sí? ¡Sí! ¡Parece muy bonito! Bueno Tenemos un timbre ¿Podemos pasar? ¿Sí? Permiso ¡Woohoo! ¡Woohoo! La casa De Masi Su familia ¡Pasá masito! No tengas vergüenza, eh Por acá tenemos la cocina gigante, súper bonita, llena de comida, llena Le dejé todo el freezer lleno de alimentos para que puedan alimentar sus pancitas Por acá tenemos el sillón negro y amarillo Con una tele súper chuli, súper... bueno, no Bueno, la tele no es muy chuli, muy guay Y una notebook para que puedan ver los videos de Casimocho Por acá se encuentra, mirá ¡Tarampampín! ¡La pieza del bebito! ¡La pieza del macito! Que tenés un par de juguetes y te dejé una muñeca, no sé si te gusta ¡Ay, a mí me gusta la muñeca! Bueno, pero no es para vos Una tele también chuli, súper guay, mirá, chiquitita Y por acá tenemos la pieza de los papis Mirá qué linda la pieza, tenés así la cama grande, doble Súper bonita, con el reloj acá Podemos mirar por la ventana que están haciendo los demás, mirá, guapa La tele, como se darán cuenta, tuve que comprar muchos televisores Por eso son medio feos Si no se me iba el presupuesto Vengan por acá, síganme, síganme Y por acá tenemos el baño Para hacer la cacona, para lavarse las manos, para bañarse, para todo lo que vos quieras Como era chiquito el baño, tuve que poner el papel higiénico acá arriba Así que cualquier cosa, saltan y lo agarran Vamos, vamos, que me estoy asfixiando y muy chiquitito Y tenemos la pieza de... Ah, no, esta es la pieza del abuelo Y le puse acá una TNT para que pueda, bueno Porque me dijeron que le gusta la TNT, viste, que explotó la otra casa Venga, venga Y familia, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿Les gustó la casa? Sí, es muy bonita la casa, gracias, casi mucho No, de nada, ahora pueden vivir con Masito, con Masia Y con el abuelo Masi... ¿El abuelo Maxi dónde está? ¿Dónde está el abuelo Maxi? Ay, me pareció que no lo olvidamos Ay, se quedó allá solo en el bosque, en la antigua casa Oh, no, y se está por hacer de noche Y de noche vienen los hombres lobos Rápido, rápido, vamos a buscar al abuelo, dale Vamos, familia, vamos por el abuelito Ay, hola, lobitos, que vinieron a comer, pero no tengo comida Vengan más tarde, quizás tenga sobras Vamos, familia, rápido Es por acá, es por acá, creo Sí, sí, por acá, acompáñenme, vamos, familia Ahí está, lo veo, lo veo, lo abuelo, lo veo, lo abuelo Ay, no, eso, no Ay, 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 ay Está rodeado de hombres lobos Dejen de nadar ustedes Dejen al abuelo Basta, no se lo coman Basta, suelten al abuelito Suelten al abuelo, dejen de querer comérselo Malditos monstruos Vamos, familia Defiéndan a su abuelo Golpeenlos como puedan a estos bichos Destruyan a estos lobos Ustedes pueden Acaben con ellos Mira, lobo, mira, lobo Mira A su casa de lobos A su casa de lobos No tengo nada para pegarles, che ¿Ustedes cómo van? Dejen de nadar Dejen de jugar y golpeen a esos lobos Para que se vayan Oh, tranquilo, abuelito, eh Tranquilo que ahora te defendemos Si son mis amigos los lobos ¿Para qué le pegan? Para que no te quieran comer No, si somos amigos del abuelo nosotros ¿Qué? ¿Qué? ¿Amigos? ¿No era qué? ¿No se los querían comer al abuelo? No, ¿cómo me van a querer comer? Ellos son vegetarianos, ¿no es cierto? Bueno, vegetarianos no Pero nunca nos comeríamos un amigo Buenísimo Entonces Basta Dejen de golpearse Es que por la costumbre Buenísimo Y después de esta tonta travesía Por fin estamos todos En la aldea piruleta Guapa Espero que les haya gustado el video No olviden dejar en los comentarios ¿Qué familia te gustaría Que le construya la casa En el próximo video? Recuerden que leo Todos los comentarios Dejen su grandioso like Para más videos Nos vemos Adiós ¡Los quiero muchísimo! ¡Chau, chau!